La candidatura de Carmen Aida Lazo para la vicepresidencia de la Alianza por un Nuevo País sigue generando descontento en algunos miembros del partido ARENA. El ex precandidato presidencial Gerardo Aguad asegura en un video publicado en sus redes sociales que las bases de su partido tienen intención de sustituir a la candidata. Y le hablan las estructuras y la base del partido diciéndome que ellos han recogido 31.938 firmas de afiliados al partido ARENA pidiendo que se sustituya de inmediato la candidata a la vicepresidencia y se le dé a Gerardo Aguad. También detalla que tras el anuncio de Lazo como fórmula presidencial de Carlos Calleja su partido bajó 15 puntos en las encuestas, por lo que invita a las bases a tomar acciones. El cambio de la candidata a la vicepresidencia y poner a un arenero electos por el partido, electos por los afiliados. Para la candidata del PCN y miembros de ese partido, las declaraciones de Aguad no reflejan preocupaciones. Estamos trabajando muy fuerte con el PCN, con ARENA, con los partidos de la coalición, por la vicepresidencia, así que realmente no creo que sea algo de lo que me tiene que preocupar. Para comenzar, Carmen Gallida va como candidata del PCN, no del Instituto Político, en la que él intervino y no quedó. ¿No será una frustración la de él de no haber sido tomada en cuenta en las elecciones? Hay que preguntarse todo eso. Además, señalan que la agenda electoral ya venció para realizar procesos de elección a las fórmulas presidenciales. Estas declaraciones fueron brindadas durante el segundo Congreso de Mujeres del PCN. Gabriela Sosa, Cadena, Megavision.